Por primera vez, marcando la diferencia, George y Johanna, Blanquilloannis. Chaua, 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 aquí está Paco con mis hijas lindas. Caminé hacia aquí para verte, mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraes. Ya sé mil veces que hacer, hacer una vez allí, pero nada me preparó para lo que sentí. Que eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi papi, eres incomparable. Que eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi padre, eres incomparable. Mi pastor Jorge Pérez, salúdeme a Yamil Belzayle, Nayir, Vitor y Barranco. Huele a Amor Huele a Amor, huele a Par, huele a Pasión, huele a Salud y a Grandeza, huele a Ternura. Huele a Amor Huele a Amor, huele a Ternura, huele a Pasión, huele a Salud y a Grandeza, huele a Ternura. Huele a Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!